hola qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores no se te olvide reclamar tus créditos diarios gratis bueno vamos a grabar este vídeo porque salió una skin de una k117 si tienes cuenta de prime vídeo de amazon prime entonces te va a salir gratis y pero antes voy a comprar aquí en la tienda la skin de bueno la skin de running ya la tengo que es este pero el uniforme se lo vamos a comprar entonces y se lo vamos a poner y ya te lo enseño en life y me quedan 13.000 y me faltarían 6.000 la próxima semana que te bueno el domingo que termine la guerra de clanes de esta semana nos compramos la grosa que es ésta que no está fea ahí tiene como temas prehispánicos y pues a ver para qué más nos alcanza pero pues lo demás mira ya hay unos manchacos y lo demás se ve basurilla no y bueno vamos a equiparla por cierto si tú no si tú eres el único que hace puntos en tu clan a lo mejor te convendría mejor te invito te invito a qué aquí entres al clan y este y nos ayudas a conseguir puntos en guerra de clanes vamos a saludos leo vamos a creo que a ronin lo tengo hasta abajo mira y fíjate que él tiene ya uno dos tres cuatro cinco y seis vamos a equipar el el actual y en lugar de estas espaditas el de este traje debe de ser pues éste no ageless armor y ahí está completo ya se ve diferente fíjate que en amazon prime han estado regalando skins la verdad es que las armas han estado bien chafas o no tan chafas pero no llaman la atención ya podrían haber regalado el ese tipo de atractivo protectorías que en una esquema con chafas pero no se ha hecho con una llamo de 10 a las 2 de 10 horas de beauje salió de una unidades que han hecho de ser la Unas skins que han salido En Amazon Prime Yo me acuerdo de la primerita Que regalaron fue una battery Pero era verde Esa no la pude conseguir Entonces Y además pues Tengo un montón de batteries De varios colores Que la verdad tener otro más Este No me esforcé por buscar a alguien Que tuviera una cuenta de Amazon Luego la siguiente Fue Un skin de Nomad Que en realidad tenía La skin de Cyberline Y como la de la Outriders Cyberline Tiene Ese Nomad tiene estos colores Y pues Ese Nomad no lo tengo Tengo varios pero Pues igual que aquel Como que no me llamó mucho la atención Ah pero en la siguiente Ves que regalaron Un Mercenario 5 Yo dije este si lo quiero Y ya le pedí a mi hermano El código Que me pasara el código Para tenerlo 3 6 8 8 8 Mercenario 5 Ya Y entonces Dos temporadas después Porque han estado regalando Un personaje Y al siguiente mes Están regalando un arma Y luego regalaron esta Esta skin de Kruger Taiga Taiga Que a lo mejor No son de los que más Llaman la atención Pero como este Venía en cajas Y creo que es De la caja De la AK-47 Frostband Yo dije Pues si está chido Y le fueron subiendo Entonces de nivel Porque a la siguiente A los siguientes Dos meses Te digo que Al mes siguiente Un arma Y a los dos meses Regalaron esta skin De Mara De la Mara Kawaii Esta Mara Notice Meow Y La verdad es que Es de mis favoritas Que han regalado Y ya después de eso Han estado regalando Skins bien chulas Esta por ejemplo Del zombie De Black Ops 2 De los zombies De Black Ops 2 Luego regalaron Esta skin de Ruin Que también venía En cajas El Goblin King Se me hace que También es una De las más chidas Luego regalaron La skin del Reaper Puzzle Que también venía En cajas Entonces es la primera Skin Que tengo De estas animadas Debe de haber Como unas 4 o 5 Así con animación Ah y la siguiente temporada Regalaron la skin De Proton Que la verdad Son de las que se salen De lo convencional De las skins Gratis Entonces en esta ocasión Vamos a ir Te voy a poner Los links De Amazon Gaming Y de Del centro de canje Entonces vamos al Ahí está Tú le das click Bueno Entras aquí A la página De Prime Gaming Y pues échale un vistazo Porque regalan juegos Por ejemplo Ahorita están regalando Este juego De Tomb Raider Están regalando Este juego De Star Wars De Fallout 3 Y después Los quitan Entonces échale un ojo A lo mejor Te llama la atención Algo Yo no tengo Consola ni PC Entonces Pues Ni lo Ni los uso También Este Regalaron Unas skins De armas Para Modern Warfare 3 Mira Es esta Y hay otros juegos A lo mejor Tú Tú juegas otro juego Mira Del Pokémon Go Que es eso Parece como un balón Ah Dice Poción Puffling Y Max Pues no sé Yo no sé Si tú jugabas Pokémon Go Y aquí está El arma El AK El AK 117 Pop Idol Para los que son Otakus Y mira Esta Hasta el 20 de junio Quiere decir que El 21 de junio Van a regalar Entonces La skin De personaje Épica Para que estés Pendiente Entonces Una vez que tú Le das aquí Iniciar sesión Tú le pones Tu nombre De usuario Y contraseña De tu cuenta De Prime Video De tu cuenta De Amazon Prime Que es la misma Entonces tú Se lo pones aquí Eh A mí no me ha dejado Entrar Entonces no puedo Obtener el código Pero Una vez que obtienes El código Te vas al centro De canje Que también te pongo El link En la descripción Y pones Aquí Tu UID Y el código Que te da En Amazon En Prime Gaming Tú le das aquí Este Refrescar Y ya le pones El número Que te sale Y ya le pones Submit Para el UID Ese está En donde dice Básico Aquí está Tu UID Entonces ahí Le das copiar A este Simbolito Y ya regresas Al centro De canje Ya mi teléfono Como que Mira Y ahí le das pegar Como que se pone lento Ya no Eh Como que la memoria RAM Ya no es Suficiente O tiene apenas El mínimo Y ya pues le pones El código Que te dio Amazon Amazon Gaming Ok Y ya le das Reclamar De hecho Te voy a enseñar El arma Porque Ya la regalaron Antes Y Si no mal recuerdo Ah si La tengo puesta Es esta Por si te llama La atención Y pues Como yo ya Tengo varias Sacas Épicas De hecho Son muchas Unas son feas Pero Esta es la más Chida que tengo Y fue gratis Cuantas Tengo Tres Seis Nueve Diez Y once Bueno Doce Con la de Pop Idol Te late Pues Cancela Prime Gaming Orale pues Hasta aquí Dejamos el video Chavos Mira aquí Se ven mejor Las espadas Por el tono Dorado Que tiene Pues muchas Gracias por Acompañarme Chavos Gracias por ver Reciban Todos un saludo Les deseo Suerte a todos Nos vemos A la próxima Bye Un saludo Gracias por ver el video.